Bienvenidos a Irak, a Accra. Gracias, gracias. ¡Supas! Bienvenidos a Accra. ¡Argentina! Viajeros, viajeras, estoy caminando hacia el centro de Erbil desde la casa de mi co-surfer y estoy pasando ahora por un barrio normal, un barrio residencial con, como están viendo ahí, un montón de camionetas y cosas caras de estas, Audi y Land Rover y demás, y esto es un barrio, creo que normal, no es el barrio donde vive la persona que me aloja, el padre de Ahmed, es un barrio totalmente normal, pero se ve que no es tan normal, porque en la esquina hay vigilantes de seguridad con AK-47, entonces no es tan normal, pero es parte de la seguridad privada que esta gente contrata. ahora mismo vamos hacia el centro de Erbil y la ciudadela, ahí atrás están los guardias de seguridad, y quiero mostrarles como es Erbil en el interior de Erbil, en el barrio normal es Erbil, y bueno, no he tenido suerte, estoy en un barrio de gente que tiene dinero, así que nada, vamos a ir caminando y les voy mostrando lo que es esta ciudad, Erbil, vamos allá. Ahí justo detrás de mí, donde el sol está ocultándose, está el parlamento de la ciudad de Erbil, y ahora vamos a caminar por una de las calles que lleva directo a la ciudadela, vamos a ver si tenemos suerte y la podemos enganchar, o la podemos enganchar con los últimos rayos de luz. Entonces, esta zona es una zona complicada, como ves, hay tanquetas militares, porque está el parlamento ahí y algunos edificios de gobierno, y como sabes, Kurdistán no es una zona, es tranquila, pero no es muy estable, puede ocurrir algo en cualquier momento, está el ISIS o el DASH, siempre tratando de tomar control de este lugar, que nunca pudo, pero por eso se temen siempre represalias y por eso vas a ver a gente armada y soldados y militares y todos dando vueltas por aquí. Acabo de pasar por un puesto de control, pero en estos momentos no tengo el pasaporte, o sea que si me paran, estoy en un problema, me lo olvidé. Así que vamos a ver si llegamos a la ciudadela, estoy viendo desde aquí, te la muestro, mirá. Los niños siguen sin usar cinturón aquí, como ves, esa niña está asomando la mitad del cuerpo por la ventanilla, y muchas veces circulan así también, eh. O sea, estoy haciéndome el distraído, hablándote un poco de la ciudadela, pero para que veas cómo van. Toda esta parte de aquí es el antiguo mercado, y no podía faltar también la mezquita del mercado. Así que vamos a explorar un poco el mercado, te lo voy mostrando, mientras tanto te dejo ahí con la ciudadela de Erbil. Erbil es una ciudad que es la ciudad más largamente poblada del mundo. Quiere decir esto que Erbil está poblada ininterrumpidamente, la ciudadela de Erbil, más concretamente, está poblada ininterrumpidamente desde hace más de 7.000 años. Se han encontrado vestigios de asentamientos en la ciudadela de Erbil de 5.000 años atrás, o 5.000 años de antigüedad. Erbil lo que la convierte en un sitio súper interesante, pero no tiene mucho más que eso. Tiene simplemente la ciudadela fortificada, que ahora vamos a ir a ver, que ahora mismo está habitada de forma simbólica por un par de pobladores, porque está en reconstrucción, es patrimonio de la UNESCO, y no se podría vivir ahí. Pero hasta hace 40 años atrás fue habitada de forma continuada. Desde hace 40 años está habitada de forma simbólica. Alrededor de la ciudadela de Erbil, que era un fuerte, una fortificación, se encuentra la ciudad vieja de Erbil, que la componen principalmente basales, mercados. Le plus Ka sientas! Una alta 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 baja ¡Gracias! 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 Está abierta desde las nueve de la mañana hasta las 6 30 de la tarde está al revés como se escribe en árabe de derecha a izquierda así que si vas a venir ten en cuenta eso que es de 9 de la mañana a 6 30 la entrada es libre y gratuita o sea que no hay que pagar nada bien como casi nada aquí en el kurdistan todos los museos son gratis museos y sitios de culturales de interés son gratis así que si tenés un motivo más para venir a visitar kurdistan esta que estamos viendo esta casa o este negocio que en realidad ahora venden piedras es como está basada en una casa normal donde la gente vive aquí esto es una habitación ahora es ahora es una sala de exhibición pero mirar las vigas de madera en el techo y el suelo y si ves afuera esto era una habitación ahí se iba hacia la terraza ahora tenés internet si querés inclusive y ahí está la terraza y aquí la el patio interior entradas ahí está la puerta y las diferentes habitaciones de la casa hay otra y aquí lo que vimos en el vídeo anterior pero estas son partes de las bombas de las armas químicas que usaban contra la ciudad de al-abshah que te mostré en el vídeo o en imágenes anteriores lamentablemente así que nada vamos a seguir explorando espero que esté gustando este vídeo si te gustó dale a suscribirte y dale ahí al thumbs ups y seguimos seguimos viendo o recorriendo la ciudad antiguo de que está en esta silla que estás viendo aquí se sentó uno de los reyes de irak cuando vino de visita al vil y desde ese entonces esa silla se preservó para que quede así como está es original como usó ese bastón y se sentó ahí y aquí se tiene como un efecto de culto casi como estaba la ciudadela antes de la renovación que se hizo así como la estás viendo ahí y qué pasa que ahora no se puede pasar te queda claro que no se puede pasar es la ciudad reconvertida es esta parte que estamos ahora sigue siendo reconvertida como puedes ver pero para que tengas una idea de cómo eran las calles antiguamente y cómo se usaba también la madera y el ladrillo para construir esta ciudadela esta ciudadela me está contando ahmed que estuvo bajo el asedio de los mongoles de atila y su trupe estuvieron aquí en el vil y la ciudad aguantó seis meses antes de ser sometida que tenían aquí las provisiones suficientes de comida y agua pero los seis meses la población la agotó y tuvieron que rendirse ante los mongoles ahí como puedes ver una bandera enorme de kurdistán en el centro de la plaza de la ciudadela de hervir y como no un toyota creo que creo que los japoneses de toyota tienen que hacer un monumento aquí a esta ciudad a este país en el lugar donde más toyota se ha visto en mi vida viajeros viajeras buenos días estoy aquí con ahme y vamos a tomar un desayuno impresionante hasta donde da la vista no me deja pagar nada vamos a empezar el día con un fuerte desayuno al estilo kurdistán nos vemos bueno acabamos de asistir a una ceremonia a una misa o como se diga en el mundo musulmán y ahora estamos saliendo ya de la ceremonia fue muy impresionante mucha gente muchísima gente de dentro y me impresionó un poco la paz pero después lo que pasa con todas las religiones adentro se predica con el ejemplo y después afuera se pelean por una plaza de parking no digo que sea el caso de este no pero como ejemplo vale todas las religiones son más o menos iguales van a misa muchos golpes de pecho y después cuando salen todos se olvida y eso es común en todas las religiones y estaba hablando de esto con ahmed y me dijo sí es verdad a mí también así que todas sus religiones tienen sus pros y sus contras vos podés profesar la que quieras yo elegí no profesar ninguna creo que algo ahí arriba y vos llámalo como quieras buda la mahoma jesucristo o la virgen maría da igual y mientras te sigas una línea de conducta y esa línea de conducta esté guiada por buenas intenciones yo creo que con eso basta y sobra y hay que dar gracias a quien sea que esté arriba por estar nosotros aquí y podamos la oportunidad de ser cada día mejores bueno miren el pedazo de comida que nos preparó la mamá de ahmed ah the mother of ahmed make this she made this kurdi dish for us with a chicken vegetable rice and this is called dolma and the name is el nombre es dolma and it's made by vegetables vegetables rice and meat in the vegetable you have pepper pepper the pepper and then when you flip it there's rice in it oh envidia me bueno saliendo ya de hervir comienza el día y como siempre con un dolor en el corazón porque la familia de ahmed y ahmed mismo me han tratado de una forma impresionante no pueden estar más en mi corazón me han hecho sentir como en casa he pasado dos noches en su casa tres días de la forma más maravillosa me han atendido como un rey me han dado de comer no me han dejado hacer nada me han se han preocupado porque duerma bien porque esté bien todo el tiempo de la hospitalidad de la gente kurda no una cosa que es muy importante también no la familia de ahmed y ahmed mismo tiene mucho dinero mucho dinero y sin embargo ahí están en couchsurfing compartiendo su hogar con con viajeros no a mí me tocó ser el segundo viajero que han hospedado el primero fue un noruego casualidades de la vida y el segundo fui yo el primero estuvo una noche yo estuve dos noches y la madre de ahmed es una persona que siempre estuvo atenta a hacerme la comida a mostrarme la cultura a través de la comida a través de la bebida desayunos impresionantes mesa llena de platos diferentes la verdad que que no tengo más que palabras de agradecimiento y y de agradecimiento hacia la vida agradecimiento hacia hacia la familia de ahmed y y me siento un hombre afortunado realmente me siento un hombre afortunado entonces ahora vamos a ir a este nuestro último día en irak creo así lo tengo pensado pero vamos a ver si sale como yo lo tengo pensado vamos a ir a afran que es una ciudad que tiene una cascada y un castillo que está aquí cerquita como lo hago y después de ahí ya vamos rumbo hacia la frontera con turquía y a ver si hoy podemos entrar a turquía o hacer noche en una ciudad fronteriza y de aquí y mañana agarrar con la mañana a agarrar todo turquía y empezar el camino hacia estambul así que nada gente hacen 42 grados son las 10 y media de la mañana y el día comienza tal que así bueno he hecho un alto en el camino en la cre y estoy aquí con unos amigos que me han invitado un agua y un té que ya me lo he tomado y aquí de un fan de el real madrid madrid y real madrid tú atlético de madrid y los amigos ahí que me están tratando de entender lo que le digo entonces entonces ahora está barcelona y este hombre de aquí es inteligente de barcelona bueno ahora les voy a mostrar aquí estoy aquí en acra el sonido es muy malo porque está muy fuerte la música pero le voy a mostrar algo que viene a ver una cascada y viene a ver un fuerte el fuerte está ocupado por un cuartel de policía no se puede visitar pero la cascada así y es esto que está aquí detrás de y como ves casi no hay nadie está vacío poca gente y aquí me acabo de encontrar aquí me acabo de encontrar con unos chicos del club de motociclistas de irak a irak bikers así que si quieren venir en motocicleta tiene que contactar con ellos muy buena gente muy buena gente no hago más que encontrarme buena gente bueno seguimos viaje bueno si estás interesado en venir también puedes hacer un paseo en caballito en poni que te se van a dar una vuelta por donde quieras imagina el calor que tengo con esta ropa el casco en la mano estoy complicadísimo en cualquier momento hago pum y me desmayo nada bueno hace calor pero no tanto así que se soporta y quería hacer este vídeo para mostrarles algo inaudito en mí para también demostrarles algo con hechos no con palabras cuando le digo que este país es seguro se los puedo mostrar porque acabo de ir a la cascada hasta que les acabo de mostrar y dejé a gloria con todo puesto no con el gps no con la cámara no pero sí con todo el resto y aquí está intacto nadie 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 te va a tocar nada tanto en aquí en irak como en turquía son países muy religiosos con el tema del islam y robar está es un pecado bastante grave así que nadie está por la labor y aparte es otra cosa no ganan o aquí no se vive tan mal como parece el país está bastante poco desarrollado pero la gente no gana tan mal salario promedio son 500 dólares y la vida aquí o sea las cosas son baratas salvo los hoteles todo la comida y demás es barato entonces puedes vivir perfectamente bien con un salario de un trabajador normal el chico este que me estuvo alojando él tenía fortuna y estaba trabajando en una farmacéutica estudió farmacia en la universidad y ganaba 3.000 dólares al mes con un plus no pagan impuestos aquí no se pagan impuestos no se pagan impuestos se van a entrar a los museos no se paga seguro no hay seguro o sea si vos tenés un programa con el coche tenés un choque tienes que arreglarte con quien chocaste no hay seguro no existe seguro no existe el impuesto de circulación no hay nada de eso entonces el dinero cunde mucho más no no tenés que gastarte en nada o sea si ganas un salario no tenés que destinar parte de ese salario al estado como se pagan todos lados no los impuestos acá cada año se hace un balance de cuánto ganaste y cuánto tenés que pagar impuestos acá no se pagan impuestos es una de las cosas muy buenas que tiene irak en contrapartida como ves la infraestructura es bastante pobre no entonces es un delicado balance entre una cosa y otra mira hay una chica que viste a la forma occidental y nadie le dice nada y claro llegan y llegan autobuses para ver la cascada como viste hay no poca gente hay mucha gente mucho más claro que nos dice donuts les dices que sir no voy a pedir como si no en oración todo esto es como lo que le dijeron se puede decir que termina una traducción un gran gracia ¿y ahora qué vas a decir? bueno aquí termina este vídeo el vídeo de irak al final crucé la frontera fui a turquía y de turquía recorrió un poco por ahí adentro pero todos esos vídeos los perdí estaban guardados en este disco duro he hecho maravillas para más o menos sirvan a la historia pero justo el que cierra este la etapa 2 no lo tengo está está roto y no lo puedo recuperar entonces con este vídeo como les digo cierro la etapa 2 y empieza el parón de invierno 2 o sea la segunda temporada del parón de invierno quédense ahí porque el próximo domingo viene el destino o el nuevo destino donde va a haber muchas más aventuras sin gloria pero de una forma muy particular que la van a ver así que nos vemos espero que estén ahí y gracias por seguirme y por acompañarme y por estar viajando conmigo les mando un abrazo grande y que tengan muy buen día